Esto es, esto es, In Your Face Estrenó en marzo en Netflix The Honorable Woman o La Mujer Honorable un thriller político protagonizado por Maggie Gyllenhaal en el papel de Nessa Stein Nessa Stein es la protagonista de esta serie de la BBC que básicamente es una empresaria de origen israelíe, inglesa que intenta de alguna manera darle un nuevo rumbo a la compañía de su padre quien supo en su momento fabricar armas para el Estado israelí En el momento actual de la serie, en el momento en el que se desarrolla nos encontramos ante una serie de conspiraciones bastante densa que involucra a una media docena de agencias de inteligencia del mundo al mejor estilo thriller setentoso de conspiraciones y espías Lo interesante de la serie es que dura solo una temporada y un plan de comienzo fin en el cual uno puede ver la densidad del guión y también una gran, gran interpretación de Maggie Gyllenhaal en el papel de esta especie de heroína frustrada en medio del conflicto entre palestinos y israelíes Está disponible para verla por Netflix pero también la pueden bajar de internet ¿Quién crees? ¿Cómo sabes? ¿Por cómo aparecen? ¿Qué hacen? Todos tenemos segredos. Todos nos decimos mentes. Esto es In Your Vice